A la boca padrita dice Se me amanece otra vez No se que me esta pasando Entre perico y perico Paso la noche y tomando A veces siento que caigo Cada vez es que ando volando El día en que regaló Quiero morirme en avión Con el motor alterado Va a sentir el arrancón Porque dice que la altura Es bonita la emoción La muerte me anda buscando No me voy a esconder Por el contrario me encuentro Sé que me va a comprender Y que me da la licencia De ver otro amanecer Las cantinas que hay aquí La reconoce sin parar Con el bimper en la bolsa Pero deja de sonar Porque hay muchos compañeros Que también quieren volar Los que sepan de esta cosa Sé que me están entendiendo Y los que no las entiendan Poco a poco irán sabiendo Que en este mundo tirano Mucho más se está viviendo La muerte me anda buscando No me voy a esconder Por el contrario me encuentro Sé que me va a comprender Y que me da la licencia Y que me da la licencia Y que me da la licencia De ver otro amanecer Que me da la licencia Y que me da la licencia Suscríbete i sty ï